Haz a la dama un día la vergüenza perder, esto es muy importante si la quieres tener. Una vez que no tiene vergüenza la mujer, hace más diabluras de las que amenester. Talante de mujer es quien lo puede entender, su maestría es mala mucho su mal saber. Cuando están encendidas y el mal quiere nacer, el alma y cuerpo y fama todo echan a perder. No abandones tu dama, no dejes que esté quieta, siempre requieren uso mujer, molina y huerta. No quieren en su casa pasar días de fiesta, no quieren el olvido, cosa probada y cierta. Es cosa bien segura, molino andando gana, huerta mejor labrada, da la mejor manzana. Mujer bien requerida, anda siempre lozana, con estas tres verdades no obrarás cosa vana. Dejona a su mujer, te contaré la hazaña, si la estimas en poco, cuéntame otra tamaña. Era Don Pitas Payas, un pintor de Bretaña, casó con mujer joven que amaba la compañía. Antes del mes cumplido, dijo el señor a mía, a Flandes quiero ir, regalos portaría. Dijo allá monseñero, escoged vos el día, mas no olvidéis la casa ni la persona mía. Dijo Don Pitas Payas, dueña de la hermosura, yo quiero en vuestro cuerpo pintar una figura, para que ella os impida hacer cualquier locura, dijo allá monseñero, hace nuestra mesura. Pinto bajo su ombligo, un pequeño cordero, y marcho Pitas Payas, cual nuevo mercadero. Estuvo allá dos años, no fue azar pasajero, cada mes a la dama, parece un año entero. Hacía poco tiempo que ella estaba casada, y había con su esposo hecho poca morada. Un amigo tomó, y estuvo acompañada, tesitos el cordero, y a de él no queda nada. Cuando supo la dama que venía el pintor, muy deprisa llamó a su nuevo amador. Dijo que le pintara cual supiese mejor, en aquel lugar mismo un cordero menor. Pero con la gran prisa pintó un señor carnero, cumplido de cabeza con todo un buen apero. Luego al día siguiente vino allí un mensajero, que ya Don Pitas Payas llegaría ligero. Cuando al fin el pintor de Flandes fue venido, su mujer desdeñosa y fría lo ha recibido. Cuando ya en su mansión con ella se ha metido, la señal que pintara no ha echado en olvido. Dijo Don Pitas Payas, Madonna perdonad, mostradme la figura y tengamos olad. Dijo ella monseñor, vos mismo la mirad, todo lo que quisieres hacer, hacer laudad. Miró Don Pitas Payas, el sábido lugar, y vio aquel gran carnero con arma de prestar. ¿Cómo madona es esta? ¿Cómo puede pasar? Que yo pita un cordero y encuentro este manjar. Como en estas razones es siempre la mujer, sutil y mal sabida dijo que monseñor. Petit cordero dos años no se ha de hacer carner, si no tardaseis tanto aún sería cordero. Por tanto ten cuidado, no abandones la pieza, no seas pitas payas, para otro no se cueza. Incita a la mujer con gran delicadeza, y si proleta al fin, guárdate de tibieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!